Dos hermanos gemelos se casan con gemelas y deciden vivir bajo el mismo techo. Ambas parejas admitieron que la convivencia les ha provocado confusión. En Indonesia, dos hermanos gemelos se casaron con dos hermanas gemelas y los cuatro decidieron vivir bajo el mismo techo. Todo comenzó cuando el Wanda Julianov Hidayat, de 20 años, empezó a salir con Ran y Nura Eni, de 19 años, mientras estudiaban en la misma escuela de la ciudad de Sumedan. Luego hicieron de casamenteros para el hermano de el Wanda, el Windy Junyanfi, y la hermana de Rani, Rina Nura Eni. Con el tiempo sus relaciones prosperaron y ambas parejas se casaron en una boda conjunta el pasado 27 de febrero y ahora comparten la misma casa. Pero la convivencia ha provocado confusión entre los jóvenes, que admiten que incluso a ellos les cuesta saber quién es quién. A veces nos confundimos. Hablaba con Rani y me encontraba hablando con Rina en su lugar, detalló el Windy a medios locales. Por su parte, el padre de los hermanos, Nopi Hidayat, de 51 años, reveló su conmoción cuando el Windy presentó su novia a la familia. Cuando la miré pensé que se parecía a la novia del gemelo de el Windy. Los gemelos se hicieron famosos al aparecer en el programa de televisión local, Brownies, del canal TransTV a principios de este mes. Según los jóvenes, hasta ahora, ninguna de las dos parejas se ha cansado de la compañía del otro, e incluso los cuatro se han ido de vacaciones juntos con otros miembros de la familia. Gracias por ver el video informativo. Si te pareció importante e interesante, considera suscribirte al canal, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte para llegar a más personas con las noticias. ¡Suscríbete al canal!